Una persona se fue al médico, el médico dijo, ver, señor, usted necesita comer carne. Dijo, está bien, pero hay condición. Usted no puede tocar sal. Dijo, entonces, ¿cómo va a salar el carne? Usted dijo dos cosas de contradicción. En un lado, comer carne. En otro lado, no comer sal. Entonces, ¿cómo va a salar el carne? Dijo el médico, así es. Tiene la obligación de hacer... Yo escuché, dijo el médico, de ayun rabino, de dar permiso de comer carne sin sal. Entonces, dijo, ¿qué es? Este asunto no necesita persona grande para contestar. Está escrito en Puskim, Avidva, Rishonim, Yajonim. Necesita hacer así. Tomar una olla, ponerla sobre el fuego con agua. Calentar, caliente, 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 hasta hervir. Yerba. O sea, que hierva el agua. Hasta hierva el agua. Cuando está así fuerte, tomar pedazos de la carne y poner uno. Va a... Bajar la tupera. No, va a... Calmar. Otra vez, empezar a hervir. Otra vez, otro pedazo. Así, así, en este caso, con fuerza mayor, sin salar, sin nada, puede comer esta carne. Entonces, esta persona, sin sal, y puede comer carne. ¿Cómo, a nombre de este asunto? Halita. Esta halita, ¿qué es decir? De ponerlo en agua caliente. Agua caliente provoca de la carne, está lezzamit. Está así como cerrado, y no va a salir sal. Entonces, con este puede comer el carne. ¿Cuánto tiempo? No, solamente fuerza mayor. Solamente cuando la persona necesita. Este fue rescrito muchos años. A Rit, Vahay, Rishonim. También la Hronim trajeron este. La pregunta bonita, pero así es la baja. ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo dentro del agua? Estásrate conmigo. Estásate conmigo. Estásate conmigo. Estásate conmigo. Gracias.